Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Pues yo tengo el gusto de poder compartir con ustedes nuestro generoso plan de compensación. Mi nombre, como bien dicen, es Ana Beluna Martínez, soy seis máster en la compañía y actualmente soy la representante y líder del Centro de Educación Albatros. Bueno, ¿cómo inicié yo en Atomy? Pues como con todos nosotros, como consumidores. Entonces, cuando tú inicias como consumidor, empiezas a probar los productos. Si un producto te gusta y te convence, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues recomendarlo, ¿no? Recomendar y compartir a todo el mundo. Cuando tú haces esto, pues entonces en Atomy empiezas a tener grandes recompensas. Primero, por probar el producto. Pero cuando ya quieres tú saber más de la empresa y la compañía, pues entonces empiezas a investigar de qué se trata, qué es lo que se tiene que hacer, pues para tener una ganancia residual o una ganancia de dinero. Porque eso es lo que todos buscamos, mejorar nuestra vida y la de nuestras familias. Bueno, en nuestro plan, pues tenemos un marketing global, tenemos productos fabulosos, se divide en comisión general, comisión de maestría y el sistema es de éxito. Nuestro presidente, el señor Jan Gilpar, creó un sistema de éxito en el cual nosotros podemos lograr transformar nuestras vidas y las de nuestras familias. Primero tenemos que saber que los que se encargan de investigar y hacer nuestros productos, pues es Colmar BNH, que está integrado por Colmar Corea y Caeri. ¿Quién es el distribuidor? Pues el que se encarga de distribuir los productos es Atomy. Él es quien nos va a hacer llegar a cada país los productos que nosotros estamos solicitando o necesitando. Los productos en Atomy son de la siguiente manera, se dividen en cinco categorías. Cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimentos. La calidad de nuestros productos, aquí nosotros le llamamos calidad absoluta, precio absoluto. ¿Por qué? Porque tiene una calidad extraordinaria, fabulosa y el precio es muy económico, comparado con cualquier otro producto de esa calidad. Nuestro sistema, nosotros podemos llegar, es en línea, podemos traerlo en nuestro celular, en nuestra tabla, en la computadora, a donde quiera que vayamos nuestro negocio va con nosotros. ¿Cómo comienzo mi negocio? ¿Cómo comienzo? Bueno, pues como consumidor en Atomy, empiezas a comprar los productos, los empiezas a probar, cambias de tienda, empiezas a compartir con otras personas los beneficios de los productos y entonces tú les dices, cambia tu tienda, mejora tu salud, mejora tu vida y aparte, cuando ya sabes del plan de compensación, pues recibes comisiones. Entonces, cuando tú ya empiezas a compartir esta parte de recibir comisiones, pues entonces ya tú eres un socio en el negocio de Atomy. Empiezas a crecer, empiezas a participar más y empiezas a tener más… empiezas a tener una familia en Atomy, te incluyes en ella. ¿Cómo es nuestro plan de compensación? Es muy fácil, es primero que nada que sepas que es gratis la inscripción, no tenemos cuotas mensuales o anuales, tú compras por convicción, no por obligación. Sin embargo, pues tampoco te piden hacer compras cada mes, ¿verdad? O sea, no te exigen nada, solamente lo que tú necesites, lo que tú requieras y las personas que estás invitando también. No tenemos compras obligatorias, como les comentaba. Ya tenemos presencia en más de 20 países, incluido Corea del Sur, que es ahí donde inició todo este gran proceso y esta gran compañía. Nuestro nivel es ilimitado, tú puedes empezar a invitar personas de otros países, puedes incluir en cualquier parte del mundo. Atomy ya tiene presencia, como te comenté, en más de 20 países y está en preapertura muchísimos. También tuvimos la apertura del Reino Unido el 28 de julio, una maravillosa apertura. Tú puedes invitar a todas las personas que se encuentren en esa parte, en España, en Inglaterra, en todas partes de Francia, y vas a darle la oportunidad de tener productos de la mejor calidad y tener ganancias residuales. Nuestras fuentes de ingreso principales en Atomy es la Comisión General y la Comisión de Maestría. La Comisión General es a partir de que tú ya tienes 10 mil PBs personales y en cada línea coinciden en los puntos que se generan en grupos, tanto tu equipo derecho como tu equipo izquierdo, y entonces esa va a ser tu Comisión General al llegar a un cierto puntaje. Y la Comisión de Maestría pues inicia a partir de los 700 mil PBs personales y son bonificaciones por cada nivel y conforme va aumentando el porcentaje. Tienes que considerar que los puntos de valor de cada producto son muy diferentes. Son diferentes e inclusive el precio no tiene nada que ver con el valor de PBs de cada producto. En puntos de valor personales, cuando tú entiendes que cuando inicias en Atomy, si tú no tienes 10 mil PBs personales, entonces no vas a lograr ninguna comisión, pero también quiero mencionarte que si tú tienes muchísima gente en tu equipo derecho y en tu equipo izquierdo, o grupo, como tú le quieras llamar, línea derecha, línea izquierda, si ellos no generan puntos, tú no vas a ganar comisiones. Entonces, de sus compras de ellos es que viene tu ganancia, al igual que la de ellos por sus invitados, sus socios que van incluyendo. Hay cuatro niveles diferentes de ganar. A ver, te muestro que son en PBs personales 300 mil, 700 mil, un millón y medio y dos millones 400 mil. Ese es el límite de PBs personales, 2.4 millones de puntos. Tus puntos jamás van a borrarse, tus puntos se mantienen, los personales. Cuando ya se empiezan a generar puntos en la línea izquierda o derecha, y derecha, perdón, entonces al llegar a un cierto puntaje, eso es lo que va a hacer que a ti te den ganancia. Tienes que ver que tu grupo puede ser ilimitado, puedes tener millones de personas inscritas de ti para abajo y tú vas a seguir ganando de sus compras de ellos. En cuanto a la comisión general, como te mencionaba hace un momento, si tú tienes 10 mil PBs, ya es comisionable tu ID. Siempre y cuando tu equipo derecho y tu equipo izquierdo lleguen a 300 mil PBs en el grupo, de los puntos que se te van generando en grupo, en cada línea, entonces tu puntaje es de 5. Y la empresa te va a dar una ganancia residual de 400 pesos más menos. El siguiente nivel, al llegar tú a 300 mil PBs personales y tu equipo igual, por lo mismo, 300 en la izquierda, 300 en la derecha, o sea, 300 mil PBs en equipo derecho, 300 mil en equipo izquierdo, logras un puntaje de nivel 15, la empresa te va a dar 1.200 pesos más menos. Eso es un valor estimable antes de impuestos, eso hay que aclararlo. Cuando logras 700 mil y se te generan 700 mil en tu línea izquierda y tu línea derecha, a ese mismo día, entonces ya sube la comisión. Estamos hablando de 30 puntos que te dan 2.400 pesos más menos impuestos, más menos. Cuando logras tu ID personal, lograrás a 1.5 millones personales, entonces ya aquí ves que llegas a un nivel de puntaje 60. Al lograr un millón y medio en la línea izquierda y un millón y medio en la línea derecha, entonces vas a estar en el nivel 60, como te comentaba, y te van a dar 5.200 pesos más menos. Aquí llegamos a 2.4 millones de puntos, llegas a un nivel 90, tus líneas llegan a 2.4 en la izquierda, 2.4 millones en la derecha, entonces la empresa te va a hacer un depósito de 7.200 pesos más menos. Si observas, sigues en el mismo nivel de 2.4 millones y ya tú logras un puntaje de 150 puntos, siempre y cuando en tu línea izquierda se generen 6 millones y en tu línea derecha también. Entonces, la empresa te va a dar 12 mil pesos por día. Imagínate ganando 12 mil pesos por día durante 25 ocasiones, ¿qué haríamos con ese dinero? Más bien, ¿qué no haríamos, verdad? Lograríamos tanto. Sigues en tus 2.4 millones de puntos. Cabe mencionar que si tú no has hecho compra en 11 meses, es necesario que hagas una compra para seguir manteniendo activo tu número. Cuida esa parte para que no pierdas ni el lugar que tienes, ni todas las ganancias que, ni a las personas que tú tienes en tus equipos. Entonces, en este nivel, tú ya logras 250 puntos. Tienes 20 millones en la derecha, 20 millones en la izquierda, en un solo día, recuerda. Entonces, son 20 mil pesos al día. Imagínate nada más esas ganancias residuales maravillosas, nada más por compartir el negocio. Está fabuloso. Cuando tú logras llegar a un puntaje de 300 mil es porque ya tienes 50 millones de puntos en tu línea izquierda y 50 en la derecha. Quiere decir que eres acreedor a una bonificación o ganancia residual de 24 mil pesos al día. Ahora, es una especie de comparación en que los pagos de otras empresas. Cuando estás en otra empresa, el único que gana es el que está hasta arriba o el dueño de la empresa. Todos los demás nada más trabajan, 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 pero no ganan. En Atomies, al revés, es completamente distinto. Todos ganamos, todos tenemos la misma oportunidad y todos podemos lograr ganar 50 mil dólares al mes. Ya sea que tú acabes de entrar, ya sea que tú apenas estés inscribiéndote, esto es tan rápido o tan lento como tú lo quieras hacer. En cuanto a las maestrías, esto es un sistema de acompañamiento al éxito. Nuestros líderes, ellos nos apoyan constantemente, nos motivan, nos dan la mano para que crezcamos junto con ellos. Tenemos siete maestrías. La primera maestría es Six Master, la segunda Diamond Master, la tercera Sharon Rose Master, cuarta maestría Star Master, quinta maestría Royal Master, sexta maestría Crown Master y la tan esperada Imperial Master. Es un sistema que te ayuda al éxito completamente. Ahora te voy a hablar de cuáles bases necesitas para lograr el Six Master. Cuando tú quieres ya hacer este reto, primero que nada tienes que elegir dos fechas, ya sea una u otra, del primero al quince del mes o del dieciséis a fin de mes, eso lo decides tú y tu equipo, claro. Entonces, tienes que tener 700 mil PBs personales, dos millones y medio de puntos en tu equipo izquierdo, dos millones y medio en el equipo derecho. ¿Qué nos va a otorgar la empresa? Bueno, la empresa quiere verte bien. Te quieren ver saludable, te van a dar un gym. Te quieren ver bien tu piel, que te veas más joven, que te sientas más feliz. Entonces, te van a otorgar un cuatro pasos y también un Defame. Estos productos son maravillosos, tanto por dentro como por fuera vas a estar de maravilla. Y aparte, las ganancias que se obtienen con esta maestría, créeme, son fabulosas porque yo ya las viví. Y ahora vamos por la siguiente maestría. Diamond Master, ¿qué necesitamos? La misma fecha. Elegir primero al 15, 16 a fin de mes. Entonces, aquí nosotros ya visualizamos dos líderes, por lo menos, de tu línea izquierda y dos de la derecha. Cuando logras llegar a esta maestría, es porque tú ya tienes en tu ID personal un millón y medio de PBs. Así que un millón y medio de PBs. ¿Qué te va a dar la empresa? Pues lo mismo. O sea, la empresa está preocupada porque te veas bien y estés saludable. Entonces, tus cuatro pasos para tu limpieza, tu D-Fame para hidratación y rejuvenecimiento de tu piel y tu Atomigin para que tengas la salud que necesitas y que mereces. También nos va a otorgar en esta parte un bono de 18 mil pesos antes de impuestos. Aclaremos, antes de impuestos. Esto, hubo un pequeño cambio, pero yo creo que muchos dicen, yo prefiero el dinero para invertirlo, para seguir trabajando, para hacer un mejor equipo y seguir avanzando, ¿verdad? Esto está a partir del mes de julio del 2021. Ahora, el Sharon Rossmaster, ¿qué necesitamos? Bueno, pues tú necesitas 2.4 millones personales de PBs. La misma fecha que tú elijas, ya sea del primero al 15, del 15 a fin de mes. Esto es en cada maestría en cuestión a fechas. Tú eliges, como ya te he comentado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Trabajar con dos Diamond Master, o sea, con dos personas que ya vienen contigo y que quieran ser Diamond Master en tu izquierda, dos en la derecha. ¿Y qué te va a dar la empresa? Pues nada más ni nada menos que dos mil dólares en efectivo y dos boletos para que viajes. Ve pensando a quién vas a invitar a este viaje. Ahora, Star Master, mismas fechas, tú eliges. Seguimos en 2.4 millones de PBs. Acuérdate de no dejar perder tu ID. Necesitas nada más dos Sharon Ross de la izquierda y dos Sharon Ross Master en la derecha. Pero aquí ya se incrementa, ya te dan 10 mil dólares. ¿Qué harías con ese dinero más tus comisiones? Y cuatro boletos para que viajes. Y aquí, déjame te digo, al que ya te llevaste del viaje pasado, ya no te lo lleves. Llévate a los demás para que no tengan exceso de que a mí no me llevo. Y vamos a seguir adelante. ¿Quieres seguir creciendo? Bueno, pues entonces ve por la del Royal Master. En esta, pues necesitamos solamente dos Star Master derecha, dos Star Master izquierda. Te van a dar de bonificación, imagínate, 50 mil dólares en ese momento, en efectivo. Hay que seguir ayudando y motivando a la gente. Cuatro boletos. Vuelves a ver a quién vas a llevar. Si ya no tienes a quién llevar, avísanos y nosotros vamos contigo. Dos mil dólares en efectivo mensuales. Te los tienes que acabar. ¿Cómo lo vas a hacer? Invirtiendo en tu negocio. Invierte, abre tu panorama, ayuda a la gente, apóyalos. También la empresa te va a otorgar un auto en renta. Y no cualquier auto también. Seguimos con Crown Master. En Crown Master, nada más, ni nada menos. Dos Royal Master en tu izquierda. Dos Royal Master en la derecha. Las mismas fechas, tú las eliges. Y ya aquí se incrementa a 300 mil dólares. Estamos hablando en dólares, no en pesos. Dólares. Cuatro boletos para que sigas viajando. Ya te dije, invítanos y vamos. Y cinco mil dólares mensuales. Acábatelos. Inviertelos en tu equipo. Tus equipos merecen el éxito también. Así como tú lo estás logrando. Y aquí ya no te dan un auto de semilujo, sino es un auto de lujo en renta. Y ahora vamos por la tan esperada Imperial Master, que es donde todos, todos queremos llegar, ¿verdad? A la cima, a la cereza del pastel. Necesitamos dos Crown Master izquierda, dos Crown Master derecha. Y aquí nada más te van a dar un millón de dólares de bono. Te van a otorgar un viaje de cuatro boletos. Diez mil dólares mensuales que sí o sí te los tienes que gastar. No, no los gastes. Inviertelos. Inviertelos en tu negocio. Y aquí ya te da la empresa, ya no te renta. Te regala un auto, ya es propio. Y renta a un chofer para que tú tengas todo el tiempo de estar trabajando en lo que vas de un lado a otro, mientras alguien maneja por ti. También vas a tener un asistente. Tú eliges tu oficina y el asistente. Entonces, la empresa nos consiente, nos valora, nos apoya y nos motiva. Y bueno, tenemos un sistema de éxito que son, como el día de hoy, nuestro One Day Seminary, nuestra Academia del Éxito, que es una vez al mes también, nuestros centros de educación, que como ya les dije, los recibimos con los brazos abiertos, los apoyamos, les damos la información que necesiten y les entregamos su producto. Y el Tour Corea, que regularmente es presencial, pero ahorita lo estamos haciendo por línea. Entonces, no te pierdas los sistemas de éxito que tenemos, porque esto es grandioso y vas a lograr tu meta. Yo te aseguro que el éxito ya lo tienes desde que llegas a Atomi. Y ahora, la cereza también, otra cereza del pastel. La herencia está por tres generaciones. ¿Te has imaginado heredándole esta vida, esta maravillosa vida y fortuna a tu familia? No lo dejes. Es una gran oportunidad. Cuando Atomi llega a tu vida, es porque algo muy bueno hiciste y Dios te está recompensando. Y Atomi es una bendición. Muchas gracias. Y pues, por mi parte es todo. Gracias por haberme atendido. Bendiciones. Mi nombre es Anabel Luna Martínez. Y vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.